Dios nos eligió para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Pero si usted no desarrolló su estatura espiritual, usted no va a poder tomar las mismas victorias. Tu fe puede ser pequeña o grande, pero cuando Cristo es formado, tenés la fe del Hijo de Dios, como dijo Pablo. Los gigantes caen cuando los cristianos crecen. Cada vez que usted ejerce un acto de obediencia en Dios, usted crece. Quiero hablarle del poder que hay en su fuerza espiritual, en su fortaleza espiritual. ¿Está listo para eso? Hola Marcelo. Aleluya. Preparados para su fortaleza espiritual. Quiero que conozca el poder de su fortaleza espiritual. ¿Sabe qué? Los cristianos no deberíamos empantanarnos. No me sale nada, esto es complicado, estoy en este tema. No puedo conseguir trabajo, no me sale tal cosa, mi negocio no vende. No podemos estar empantanados. Hay una promesa y mientras yo la leo, usted va a capturar porque la sueldo con poder espiritual. Usted lo puede capturar. Dice, yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración. El Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro, me sacó del lodo. Ahí habla de que no vas a estar empantanado porque Dios te va a sacar de ahí. Avísale a algún vecino, Dios te va a sacar de ahí. Me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo. Me puso los pies en la roca, en tierra firme donde puedo andar con seguridad. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Dios te cambia el ánimo. Aunque estés en un conflicto, aunque estés, como dice el refrán, remando en dulce de leche, empantanado, Dios te saca del lodo cenagoso, te saca del pozo de la destrucción o del pozo de la desesperación. Te pone en un lugar libre y dice que te cambia el ánimo. Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza a Dios. Mucha gente verá lo que Dios ha hecho y lo alabará, se llenarán de confianza en Él. Y cierra con una reflexión. Afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Alguien diga, hmm, afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Ahora, si Dios dice que nos va a sacar del lodo, ¿por qué hay personas que confían en Dios, pero que no pueden salir del pantano, no pueden ver victoria? ¿Cómo hacemos para activar esa promesa de Dios en cada uno de nosotros? La clave tiene que ver con la estatura suya. Ah, estamos en problemas los... La clave tiene que ver con tu estatura, pero no con tu estatura física, tiene que ver con tu estatura espiritual. Dios quiere hacerte crecer en estatura porque eso te hace fuerte, Dios te hace crecer en fortaleza y vas a lograr muchas cosas. Para salir del pantano hay que aprender a crecer en estatura espiritual. ¿Me ayuda con su vecino? Tenés que crecer. Necesitamos desarrollarnos y crecer. La Biblia dice que el heredero, hablando de los hijos de Dios que somos herederos con Cristo, mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada del esclavo, o sea, del que no tiene a Dios. Mientras el heredero es petiso, chiquito, en nada se diferencia del esclavo, aunque es Señor de todo. Quiere decir que usted puede tener todas las promesas de Dios, pero si usted no desarrolló su estatura espiritual, usted no va a poder tomar las mismas victorias. Eso significa que hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, tengo Biblia, le oro a Dios de tanto en tanto, y pasan los años y no desarrolló ni aumentó su fe, es posible que todavía no obtenga las victorias. Y hasta el diablo le esté hablando, mira, ¿para qué confías en Dios si no te resuelve? Dios responde, Dios es fiel, ¿cuántos me entienden? Pero nosotros necesitamos ir creciendo en estatura espiritual. Los petisos me dicen, amén. No tiene que ver con estatura física, tiene que ver con lo espiritual. ¿Usted conoce la historia de la guerra, de la lucha entre David y Goliat? ¿Quién era más alto? ¿Cuántos dicen Goliat? ¿Cuántos dicen David? Empataron. Físicamente el otro era un monstruo que medía un poquito más de tres metros, y David era un jovencito de 18, 17, 18 años que no tenía esa estatura. Además, la Biblia dice cuando lo dijeron que él no era alto, pero la estatura de él en lo espiritual era aplastantemente superior a la que tenía Goliat. Por eso, de un cascotazo tiró abajo ese gigante. Quiero decirte que cuando aprendes a tener estatura espiritual, muchos problemas que te están amenazando y te rugen, y te hacen sentir que te van a vencer, que te van a derrotar, que te van a tirar abajo conflictos matrimoniales, problemas en el trabajo, o cuestiones de salud, de ánimo, de lo que sea, muchas veces se agrandan porque no nos ven agrandados a nosotros o creciendo en estatura espiritual. Por favor, seguí anunciándole a tu vecino, tenés que crecer. Así que cuando hay áreas de tu vida que están empantanadas, los que están viendo esto tal vez no conocen la palabra empantanarse, es la manera en que aquí en Argentina y en otros países le decimos a aquellos que van en un auto y entran a un camino de barro y no pueden salir, no pueden salir, no pueden salir, hay que venir a remolcarlos, eso es empantanado. Hay cristianos que no le pasa eso con el auto, pero sí con su vida, sí con su familia, sí con lo económico. Cuando hay áreas en tu vida que están empantanadas, no es solo fe, yo confío en Dios, yo sé que Él me va a sacar, es importante la fe y es la clave, ese es el malacate con el que vos te conectás para que te saquen de ese pantano, pero lo que te falta es tener la fuerza de Dios para salir de ahí. Es necesario crecer en Dios, si no creces te falta poder, si no creces le falta poder a tu fe, si no creces le falta poder a tu carácter cristiano, si no creces le falta poder a tu autoridad espiritual. Necesitas un nuevo nivel de autoridad espiritual. En el libro de Romanos Dios nos enseña acerca de esto y nos enseña cómo crecer. Yo me adelanto a lo que dice, pero te digo, crecer significa que nosotros tenemos que dejar que Dios nos haga crecer en nuestra imagen de Cristo, en nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Si bien Él estaba hablando de que Él representaba la ley y se iba achicando y Cristo iba a ser el centro de todo, también esa frase es aplicable a nosotros. Si nosotros en nuestra naturaleza humana somos capaces de menguar en nuestras decisiones, imposiciones y dejar que Dios vaya tomando lugar en lo que hacemos, entonces mientras Él más crezca, más nos parecemos a Él y más estatura espiritual tendremos. ¿Cuántos me van a entender? ¿Por qué Dios quiere que crezcamos en parecernos a Él? Crecimiento espiritual es cuánto tenés de Cristo en tu vida. Ah, yo soy tal y soy así, punto, ese soy yo. ¿Cuánto tenés de Cristo? Así. Pero cuando tu temperamento empieza a ser influido por el amor de Dios, la palabra de Dios empieza a influir en tu manera de actuar con las personas, volverte más misericordioso, capaz de perdonar al que te hizo algo, empezás a tener actitudes diferentes que se parecen más a Él que a lo que vos tenías, es porque tu estatura está creciendo. Nosotros no podemos hacerlo por decisión propia, nosotros tomamos la decisión, pero el Espíritu Santo es el que viene a habitar en vos y a convertirte en una persona cada vez más parecida a Cristo. Pero a Cristo lo persiguieron, sí, a los que somos cristianos también nos persiguen, porque no corremos con el resto. Nuestro enfoque no está en donde está el enfoque de ellos, nuestro enfoque está en el cielo. Y aprendimos el gran secreto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas que te hacen falta o que te gustan, vendrán por añadidura, porque tenemos la mirada puesta en el Señor. ¿Me sigo o no? Entonces, tenemos que parecernos a Jesús, no porque a Él se le ocurrió que tenemos que ser parecidos a Él, sino porque hay un plano original desde el principio. Cuando Dios creó todas las cosas, Él primero creó el diseño y las creó en el Espíritu y después la trae al mundo terrenal. Todas las cosas espirituales, cuando usted le está pidiendo a Dios, Dios las crea en el Espíritu y después usted la trae o Dios te la trae aquí para que lo veas. No sé, estoy orando para que Dios me ayude con la economía. Dios crea en el mundo espiritual las riquezas. Las sentís por la fe, sabés que Dios te dio la victoria y después la empezás a vivir acá, porque Dios creó todo así. Es más, antes de que haya nada creado, no existía creación, solo Dios, la Biblia dice que el Señor decidió generar la creación, crear la creación. Entonces, la descripción de Génesis muestra cada día de la semana cómo fue creando las cosas, pero en realidad lo que hacía fue traer a la realidad lo que Él ya había creado en el mundo espiritual. Por eso la Biblia dice que nosotros somos una inspiración de Dios creados de antemano para que anduviésemos en las buenas obras que Él preparó para nosotros. Él ya tenía nuestros nombres, nuestras vidas, nuestro ADN marcado y preparó muchas bendiciones y muchos proyectos espectaculares para cada uno de nosotros ya en la creación. Después lo empezó a establecer. Muchas veces dije, Señor, ¿cómo armaste la creación en la parte de la naturaleza? Yo me imagino, me imaginaba que Dios puso un centenar de ángeles en tableros a dibujar cómo iban a ser las plantas y los animales. Me imagino que había un buen dibujante que agarró y que hizo, qué sé yo, un águila y le dio el formato así, dibujó un caballo y dijo, lo voy a hacer así con cuatro patas, qué sé yo, y va a servir para llevar a la gente. Y que otro que no le salió bien, le hizo así el cogote y le salió una jirafa. Y después el otro que dice, dibujó un pajarito, a ver cómo va a ser, le hizo un pico así y salió el tucán. Yo dije, había mejores dibujantes que otros, los paisajes que Dios preparaba, cómo serían Bariloche, cómo serían las costas tropicales y cómo. Me imaginé que sería así. Pero el creador fue Dios Padre, Dios. Él creó y dijo, esto va a ser así. Él decidió en ese tiempo, cómo iba a ser la matemática de la extensión del universo y cómo iban a girar millones de soles en una galaxia rodeado de planetas sin tocarse y chocarse entre ellos. Él establecía la matemática exacta de la masa de cada cuerpo que doblaba y la fuerza, todo. Y lo preparó. En su plan estaba todo. Él decidió en ese momento, antes de que aparezcan en la tierra, los diseños de las mariposas, las más grandes, las más pequeñas, las coloreadas, las que iba a haber en el sur, las que iba a haber en el norte. Empezó a preparar diseños increíbles. Él diseñó cada una de las partículas de nieve que son pentágonos perfectos, pero diferentes unos de otros. Él preparó cómo iba a ser cada animal. Las aves del cielo, dice la Biblia, los peces del mar y también los mamíferos y los cuadrúpedos que están sobre la tierra. Él los pensó todos. Por eso cuando llegó el día de la creación, cuando Él decidió poner en marcha el día y la noche, cuando puso en marcha el tiempo, porque Él vive en la eternidad sin el tiempo, puso en marcha el tiempo, Él empezó a establecer y a declarar, ábranse los cielos y el universo se desplegó. No es que Agarriz soltó las estrellas así, que va a ver dónde caen cada una. Todo se puso en su lugar exacto, en una danza cósmica, única. Después dijo, sean las aves del cielo y sean los peces del mar y los animales y se crearon. En Job le dice, ¿Quién le ayuda a parir a las cabras montesas? ¿Quién le da de comer al león? ¿Quién hace tal cosa? Y Él explica cómo Él gobierna todo. Y todos los animales, según la... Cuando Él está creando, dice, cuando Él está haciendo esa creación, trayendo a la tierra lo que Él ya había creado, no el Espíritu. Dice, Y sea cada planta que tenga semilla y dé su fruto, fruto para comer, en esto, en esto, que dé fruto para comer y que tenga semilla y se establezca según su género. ¿Qué género? El que Dios ya había visto, preparado. Entonces, aparecía esa planta y hacía lo que Dios le había puesto en el ADN. Un arbolito, usted lo pone a la sombra y se empieza a inclinar y busca el sol y sale para arriba. Toda esa información, Dios se la colocó. Y entonces, la planta se comporta como Dios creó que se comporte. A los animales, le puso cada uno su característica y le enseñó a cada uno dónde habitar, cómo cuidarse, cómo avanzar. Y cada uno aprendió a hacer. Y entonces, usted anda por la calle y ve los horneritos haciendo un hornito para vivir que usted, ni por más que tenga dedos en las manos y capacidad para hacerlo, le va a salir cualquier cosa, a menos esa cosita redondita tan perfecta con la puertita y el hueco adentro. Porque Dios puso en ellos todo. Creó las aves según su género y todo lo que Él creó con esa sabiduría infinita fueron hechas sobre Él. Los peces igual, y todo respondía a lo que Dios hizo. Pero después dice, voy a poner la corona de la creación que iba a ser el ser humano. Y ahí Dios no dijo que sea según su género, no es que está ahí creado. Eso fue una inspiración especial y dijo, habló el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que fuimos creados en ese instante. Ahí estuvimos en el corazón de Dios en el mundo espiritual. Pero si fuimos creados a semejanza de Dios, Dios como vos, como Él, como aquella. Acá hay narigones, hay ñatos, hay gorditos, hay flaquitos, hay altos, hay petizos. ¿Cómo es Dios? Dios no nos creó en carne, Dios nos creó con su carácter, con su amor, nos creó con su generosidad, con su actitud, con sus valores. Entonces, Él es Espíritu. La Biblia dice, Dios es Espíritu. Y cuando nos creó, nos creó Espíritu. Ahora, cuando armó y los animales vinieron a la tierra, Él formó al hombre. Hizo un muñeco de barro de la tierra y luego sopló sobre el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, dice la Biblia. El hombre fue hecho de tierra, pero fue hecho también con un soplo del cielo. El único ser de la creación que tiene parte de la tierra y parte del cielo somos nosotros. Por eso nosotros vivimos acá y tenemos relación con el que vive allá. Por eso nosotros nacemos aquí, morimos acá y tenemos disponible una eternidad allá. ¿Me sigo o no? Entonces, creó los animales y los animales hicieron lo que tenían que hacer. Creó las aves y hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando creó al hombre, el hombre que fue formado y soplado, eran personas perfectas, preciosas. El carácter de Eva y de Adán se miraban y se amaban. habían sido hechos conforme a la increíble pureza y belleza de Dios hasta que entró el pecado y corrompió eso. Y entonces los animales siguieron haciendo su hornito y siguieron migrando las aves migratorias y siguieron haciendo lo suyo pero el hombre ya no es lo que era. El hombre se deformó y eso le hizo perder autoridad. Dios cuando lo hizo al hombre le dijo vas a tener autoridad sobre la tierra, sobre el cielo y sobre todas las cosas. Y ahora el hombre no tiene autoridad sobre muchas cosas y las cosas empezaron a salir mal. El mundo está mal no porque Dios no exista. Las injusticias que hay no suceden porque Dios no se esté ocupando sino porque Él la puso en nuestras manos y nosotros estamos destruidos. La Biblia dice que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Que no tenemos que hacerle caso al corazón sino lo que Dios dice. Por eso Dios dijo les voy a ayudar a que recuperen mi imagen. Y entonces Dios entró a su creación. El creador entró a su creación. Escuché un maestro que decía ningún creador se metió en su creación. Ningún creador se metió en su creación. Henry Ford creó la primera gama de autos que salían en serie. Él no estaba en ninguno de sus autos. Él era creador. Sin embargo el creador se hizo hombre como nosotros y entró en la creación. Y él sí tuvo la imagen de Dios. Porque era Dios pero cuando se hizo hombre dice y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. El modelo perfecto de como Dios había creado al hombre y tenía que ser en la tierra no lo que somos sino lo que deberíamos haber sido. Por eso ese hombre teniendo poder para soplar e incendiar el mundo si quería cuando lo estaban crucificando él dijo perdónalo porque no saben lo que hacen porque lo que estaba en él era la imagen de Dios. Entonces Dios dijo ahora ustedes necesitan desarrollarse para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal. Por eso envió al Espíritu Santo para que cada persona que por la fe se acerca a Dios tenga el poder sobrenatural de empezar a transformarnos por dentro y dejar que Cristo empiece a crecer en nosotros y a achicar la parte mala de nosotros y no se trata de mejorar un poco no se trata de ser mejor que aquellos y me comparo y soy bastante bueno en el paquete significa ser como él la medida es Jesús dice que nosotros vamos creciendo en la fe y vamos creciendo en Dios hasta que alcanzamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice la palabra a través del apóstol Pablo quiere decir que vamos a crecer hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto como fue el Señor uy ya me falta mucho a todos nos falta mucho pero lo que Dios quiso poner en nosotros es la imagen de hacia donde vamos a veces tomamos el cristianismo como algo religioso me acerco a Dios Dios me ayuda me saca del pantano voy a la iglesia y ahora tengo un Dios allá y yo sé que voy a ir al cielo cuando me muera y mientras tanto hago mi vida tranquila y Dios dice no, 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 no no es tan no es tan superficial es empezar a vivir el desafío de empezar a crecer en tu fe y en tu vida cristiana a que Dios empiece a trabajar y a cambiarte por dentro porque cuanto cuanto más cambiado estás más poderoso te volvés en Dios cuanto más de Dios hay en vos y menos de tu tu carácter tu 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 maña tus errores tus cosas cuanto menos de eso hay más fuerte es tu autoridad espiritual más fuerte es el poder que se activa en tu vida empezás a volverte alguien sobrenatural que empieza a gobernar todas las cosas dicen romanos y sabemos que a los que aman a Dios alguien ama a Dios acá porque lo ama una porque estamos agradecidos pero segundo porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien pero me me robaron me echaron del trabajo si amas a Dios si sos un cristiano que está creciendo hasta eso va a ser una bendición gente diciendo pastor ore para que no me echen Señor te pido que hagas tu voluntad pastor me echaron semanas después meses después acá en la plataforma yo quiero dar gracias a Dios porque me echaron del trabajo como si porque ahora tengo un negocio de esto 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 y gano cinco veces más y está empezando mi negocio y ya compré esto ya tengo lo otro y ahora y ya tengo y ya empezó a contar todo lo que venía todas las cosas les ayudan a bien aquellos que aman a Dios es una promesa que está desatando poder si usted la captura en fe va a empezar a suceder dice esto es conforme a los que a su propósito son llamados porque a los que él conoció porque ya nos formó él ya sabía quienes éramos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo o sea que Dios dice que Dios nos eligió a los humanos que tenemos el corazón abierto a él para que seamos transformados a la imagen de su hijo dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos ahora más adelante en el mismo texto dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y aunque pasemos miles de penurias el versículo 37 del mismo pasaje dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó cuando entendiste que dejarte formar por Cristo y crecer en tu fe te vuelve más que vencedor estás entendiendo lo que el mundo llama debilidad en el mundo espiritual se llama poder cuando vos estás diciendo bueno yo ya no exploto como antes yo ahora no hago esto yo cambié mis malas costumbres en esto y Dios me está haciendo me cambió el enfoque me cambió el carácter me cambió todo me siento como diferente y te sentís bien bárbaro tengo la paz del Señor y en el ánimo y tengo el gozo del Señor Dios te está cambiando pero aparte estás tomando estatura estás tomando estatura aleluya y la estatura tiene que ver con el poder que operes estaba haciendo cola para venir para acá cuando estaba de viaje y me metí en una de las filas donde estaban por entrar a hacer el chequeo y un Señor me dice ese es mi lugar y me doy vuelta y lo miro así le veo la panza Señor por favor no se preocupe pelear contra él era un suicidio y saben el infierno los problemas los demonios te ven así cuando creces en Dios porque es necesario que todos alcancemos vuelvo a decirles el pasaje que les dije recién que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo así que dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ahora que quiere decir que Cristo sea formado en vos para que crezcas que significa mira Pablo estaba enseñándole a sus discípulos el apóstol Pablo y dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros él no le enseñaba como tenía que ser pastores no era un seminario de pastores de obispos de lo que sea era un lugar donde él les estaba enseñando a renunciar a sí mismo y a ser formados en Cristo para que sean fuertes el mismo Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios nos está devolviendo la imagen que perdimos y la imagen que perdimos la tenemos representada en Cristo y mientras más seamos como él más cosas de él vamos a tener tu fe puede ser pequeña o grande pero cuando Cristo es formado tenés la fe del hijo de Dios como dijo Pablo cuando aprendes a tener la consagración que Cristo tuvo no se haga mi voluntad sino la tuya Señor si puedes pasa de mí esta copa no quiero beber el trago amargo de la crucifixión pero no se haga mi voluntad sino la tuya consagración obediencia fe consagración y obediencia son las tres marcas creer en Jesucristo el hijo de Dios la palabra dice el que cree en el hijo ya ya ha sido es salvado rescatado el que no ha creído ya ha sido condenado creer consagrar tu vida consagrar tu vida esto suena muy este romántico consagro mi vida no la palabra dice que ser muy práctico haced morir pues lo terrenal en vosotros hagan morir lo terrenal en ustedes eso es consagrarse eso te hace fuerte que es lo terrenal vaya a Galatas 5 y vea lo que pasa cuáles son los los frutos de la carne los no dice los frutos las obras de la carne de la naturaleza que tiene que ser que tiene que ser derribada dice iras celos contiendas orgías peleas envidia hay una lista enorme pero cuando dejas que el Señor te transforme empezas a fluir en el fruto del Espíritu Santo y te vas a llenar sobrenaturalmente de algo que no sabes cómo conseguirlo naturalmente te llenas de gozo amor paz bondad fe templanza benignidad mansedumbre paciencia empieza a fluir de adentro y te volvés una persona fuerte y poderosa en el mundo espiritual y cuando viene una tormenta o cuando viene un problema del tamaño de un goliad yo me paro en el nombre de Jesús y me vuelvo un gigante más grande que ese me encanta derribar gigantes me encanta derribar gigantes propios y ajenos me encanta el domingo pasado cuando estoy saliendo habíamos orado por milagros y una señora no se animó a pasar y se acercó caminando apenas hasta el hasta el pasillo que me hacen ahí para que yo salga apenas diciendo me dijeron que tengo un cáncer que me está destruyendo todo y oré y se me dijo reprende está peleando contra un gigante saben que oramos cayó al piso y se levantó sin dolor sin las manchas que tenía en el cuerpo se puso a saltar a llorar a gritar quise hablar con ella y se abrazó con todos y salió y se fue dije señor parecía tan grande ese gigante le habían dicho que no había más posibilidades de vida le dijeron que no había más nada para hacer la semana anterior me pasó lo mismo con una mujer que tiene una enfermedad extraña que le afecta sus huesos y sus músculos dio testimonio acá adelante y le dijeron vas a tener que vivir toda tu vida con ese dolor y le dieron medicaciones solo para el dolor porque no tiene cura lo que ella tenía y cuando oramos el grandote se cayó hecho pedazos y salió huyendo de ella y ella dijo me dijeron que nunca más iba a estar sin dolor y lloraba y dice lloro de alegría por primera vez en años lloro de alegría porque no lloro de dolor no tengo más dolor saben los gigantes caen cuando los cristianos crecen los gigantes caen cuando los cristianos crecen los gigantes caen cuando los cristianos dejan que Dios viva en ellos y siga transformándolos y hacerles crecer cuando dejes crecer al Señor vas a ver como Dios te llena de la fe de Jesucristo y lo que ahora vivo dijo Pablo lo vivo en la fe del Hijo de Dios yo oro para que Dios te dé no una fe chiquita mediana o grande la fe del Hijo de Dios y esa para que sirve el resucitaba muertos caminaba sobre el agua calmaba la tormenta le daba una directiva para que puedas vivir la consagración de Jesucristo y seas capaz de ser obediente a Dios cuando Él te diga hijo perdónalo ese ni lo pienses perdónalo ese no se lo merece tenés razón hijo pero perdónalo igual cada vez que usted ejerce un acto de obediencia en Dios usted cree cada vez que usted tiene un acto de obediencia usted va a recibir el corazón de Jesucristo como David tenía y dijo mira ese hombre es un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón a Dios le encanta cuando hay personas que tienen un corazón como el de Él amplio generoso vas a poder tener el carácter de Jesucristo como es su carácter cuántos tienen un carácter que a Dios le encantaría tener ni una mano que pasó Dios nos va a regalar su carácter en todo carácter no es solo si soy manso o si soy áspero si soy agresivo no carácter es no me rindo carácter es le creo a Dios pase lo que pase se viene todo abajo y yo me mantengo y todos se cayeron y yo sigo parado eso es carácter cristiano también vas a recibir la paz de Jesucristo el mundo se está tragando toneladas de pastillas para dormir porque no tienen paz pero los que han dejado entrar a Jesucristo hasta que los forme ¿sabes qué? dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces estar confiado y aquellos que dejan que Cristo crezca en Él les da el poder y la autoridad de Jesucristo he tenido experiencias de enfrentarme con demonios visibles que aterrarían a cualquiera y sentir que Dios se hace gigante y decirle te echo fuera y no se va ¡andate! y no se va y Dios me dice no es tu fe y la mía en el nombre de Jesús te vas de ahí y usted ve que desaparece porque el poder de Dios se está activando ¡aleluya! hay un río de autoridad sobre usted y Dios le quiere regalar fe consagración espera de usted fe consagración obediencia y si usted propone eso el Espíritu Santo te va a potenciar y te va a dar la fuerza que necesites ¿lo quieres o no? ¡aleluya! Dios te creó con un propósito desde aquel día hasta hoy fuiste formado no como Adán fuiste formado en el vientre de tu madre pero Dios ya sabía quién eras y todas las bendiciones que Él preparó para vos no se van a perder si sos capaz de caminar bajo esa bendición te invito a ponerte de pie mientras te leo lo que dice el Salmo 139 miren lo que dice David Señor no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado no creado David había sido creado antes pero Él dice vos me viste cuando estaba en la panza de mi mamá en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Dios mi embrión vieron tus ojos y en tu libro escuche estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas cuando estabas embarazada y tu mamá decía como será mi nena como va a salir que va a pasar Dios dice yo ya lo tengo diseñado en mi libro todo lo que está ahí y no solamente formó que tengas tus órganos tu sistema digestivo tu sistema cardiovascular todos tus músculos y tus huesos en su lugar sino que él lo que estuvo viendo es que él creó las victorias las bendiciones los regalos la familia todo lo que ibas a vivir más adelante las personas que te rodean y que te aman todas estaban en el plan de Dios ahora Dios dice muchos de mis hijos son salvos creyeron en mí fueron hijos míos pero viven con las migajas de las mesas que yo preparé para ellos no se sientan a la mesa ellos comen migajas porque no se atreven a crecer se quedan en la tibieza espiritual se quedan en la religiosidad superficial y no se atreven a sumergirse en el propósito de Dios Dios dice así como cree las cosas según su género yo te creé en el espíritu a mi imagen y mi semejanza y cuando vuelvas a eso vas a tener toda la autoridad de Cristo y para que no quede duda dijo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores porque voy al Padre y él envía al Espíritu Santo ¿sabes? hay algunos acá que están empantanados en cuestiones matrimoniales económicas laborales comerciales cuestiones de salud cuestiones anímicas empantanados con el bajón con la depresión y Dios dice cuanto más crezcas en mí cuanto más recuperes la imagen con que yo te creé vas a llegar a ser más que vencedor y vas a ver cada victoria y vas a ver cómo se cumple la promesa que le hablaste a Dios y Él te rescató del pozo de la desesperación y del nodo cenagoso y puso tus pies sobre la roca sólida que es Jesucristo Dios está desatando un regalo yo le invito a que se acerque a Dios en su alma tal vez tengas que cerrar los ojos o con tu lenguaje corporal mostrarle al Señor que lo está buscando ahí está 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 el Señor está desatando paz algunos vinieron acá sin paz algunos llegaron a este lugar después de haber tenido conflictos en la casa algunos están acá peleando con algunas situaciones de las que no han podido salir todavía y Dios dice mi paz te doy no te la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento tus pensamientos y tus emociones se aquietan ahora 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 relajate le dice Dios a tu alma y tu alma se está relajando Dios le está restaurando el gozo a personas que hace muchos años dejaron de ser felices Dios te está restaurando vos que te has conectado hace tanto tiempo que no sonreís genuinamente solo para que te vean porque no había alegría nada en tu corazón Dios te está regalando ahora una alegría especial del cielo Dios está soltando el óleo de alegría que fue derramado sobre Jesucristo Dios está devolviendo las fuerzas de ánimo a los que estaban desanimados Dios te está devolviendo y fortaleciendo la fe a muchos que sentían su fe debilitada pero la palabra te hizo fuerte y ahora tu fe crecerá tu estatura está creciendo los planes de Dios para vos y para tu familia son mayores 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 mayores